Y estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de J.H. Carnen Bar a la llanera donde además tenemos eventos espectaculares, tenemos tres lugares en Weston y en Doral, estamos en un food truck, pero en Kendall, en Kendall, donde yo les recomiendo que si se puede escapar se vaya este fin de semana porque tenemos presentaciones con Big Joe. Bueno, mire, precisamente nuestra invitada del día de hoy, Diviana Lavillo, esa gente que uno dice, ay Dios mío, ese es como el corazón de Venezuela de esa época bonita y este sábado, de todas las épocas, igual que tú, de todas las épocas y precisamente lo vamos a tener allí en J.H. Carnen Bar a la llanera donde va a poder disfrutar con sus amigos, con su familia del verdadero sabor de la carne en vara. Vamos a ver si tenemos las imágenes, mire, 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 esta cosa bellísima porque se pone al abrazo unos 40, 45 minutos, eso se pone crunchy por fuera, pero jugosito por dentro, eso se deshace el agua, es una maravilla. ¿Y al teacher le gusta con qué? Siempre me gusta con yuca, yuca dura, por eso yuca frita, chorizo, morcilla y cachapa. Mucho, ayucinare, piso. Le tenemos de todo, pero para que no es coja vaya porque hasta ensaladita le tenemos. Esos mis amigos de J.H. Carnen Bar a la llanera. Y regresamos, regresamos porque por supuesto tenemos noticias que usted quiere ver, escuche esto que dijo el señor Guanipa. Y que quienes vayan en nombre de la oposición democrática sean realmente opositores y no gente que ha utilizado el dinero de Nicolás Maduro para recibir ese dinero y cambiar tarjetas de partidos políticos en función. Pues bueno, es algo que toda Venezuela espera porque se ha hablado mucho del guabineo y de las cosas ocultas de la oposición, pero ¿qué dice usted, mi teacher? La verdad es que muchas personas piensan que no podemos leer la neurolingüística porque tenemos máscaras, pero precisamente Guanipa nos da las filtraciones de información a través de la vasoconstricción y la vasodilatación que le hemos hablado tanto. Entonces vemos la puntita, la marca de la parte roja de la oreja en la parte superior que va combinada con la parte lateral de la frente. Y eso normalmente la neurolingüística es una señal de la que la persona está siendo sincera, honesta, está diciendo la verdad. Seguimos obviamente todos los venezolanos que estamos en el mundo diciendo Venezuela necesita unidad y que la oposición siga trabajando en equipo y de la mano para regalarnos nuevamente la Venezuela que merecemos. Pues sí, pues sí, necesitamos una Venezuela acorde a la gente talentosa y maravillosa que ha salido y que sigue poniendo el nombre de Venezuela en alto como nuestra invitada de este momento. ¡Diviana! Diviana, espérate. Yo parezco un muchachito fan. Eso me pasa. Nosotros vamos a un Lady's Night y nadie me saca a bailar, pero ¿cómo va a ser mi nuevo himno? Que me voy a tener que poner la mano en el corazón. ¿Cómo dice esta canción nueva que tiene? ¿Te puedo robar un pedacito? Claro. Van de casería esta noche, tres mujeres solas en un coche, así que prepárense hombres, que esta noche es pa' bailar, porque hoy es Lady's Night. Oh, eh, eh, oh, que me saquen a bailar. Oh, eh, eh, oh, porque hoy es Lady's Night. ¡Qué bonito! Este video se ve increíble. Qué regalo de Dios, esa voz. Sí, muy nice. Gracias, mi amor. Pero hay que sacarte a bailar, Gabi. Bueno, a esta hora no soy como muy buena. No, bueno, de verdad. Es muy difícil a esta hora. Además, considerando que los músicos, su vida es nocturna. O sea, que tienen presentación en la noche y en la mañana los atacamos nosotros. Pero, Gabriela, es muy importante este mensaje que le voy a dar a todas las mamás y los papás. Si usted tiene un hijo, por favor, enséñele a bailar merengue. Esta nueva generación también tiene que crecer con nuestra tradición, no solamente escuchándolo, sino echando el pie. Qué importante es de verdad pasarla bien en una fiesta. Es nuestra cultura, además, mantener la vida. Pero además es la manera de relacionarse. Aquí hablando como los locos. ¿Cuánto niño se está suicidando ahorita porque se siente solo porque no tiene amigo? Una de las maneras es la música. Llevar la música, la felicidad. Que baile o porque cante. Así es, es nutrir el alma. La música crea puentes. Como nos hace contigo, que creamos puentes entre amigos, entre venezolanos, en el mundo entero. Pero estás en gira. Estás en gira por Venezuela. ¿Qué ciudades vamos a tocar? Bueno, voy a estar en La Guaira, voy a estar en Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, Margarita. A ver. Muchos lugares. ¿Dónde podemos ver todos esos lugares en los que vas a estar? Este, a través de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, ahí en el feed, estoy publicando todo el itinerario que voy a hacer en Venezuela. Y aquí también en Miami, porque el 20 de mayo es mi cumpleaños y lo vamos a celebrar junto a Ruby Pérez, la voz más alta del merengue. Y yo estoy súper emocionada porque lo admiro y me encanta. ¡Qué maravilla! Así que todo el mundo para Champions el 20 de mayo. Así es, imperdible. Ya saben, viernes 20 de mayo. En el Doral. Imagínense, bueno, creo que hay una admiración mutua. Ustedes pertenecen, aunque tú estabas muy chiquita y todavía sigues chiquita. Era como contemporáneo, ustedes eran los máximos exponentes de una época. Sí, claro. En un momento, ambos siguen unas carreras prolíficas, gracias a Dios. Pero qué rico es poder encontrarse con los dos y a propósito de tu cumpleaños. Entonces, ¿eso tiene entrada o uno reserva? ¿Cómo es la cosa? Ahí está. Bueno, ahí está toda la información. Ah, mirelo allí, entonces. Y también va a tocar los aviadores. Así es, van a entrar. Bueno, entradas en Tikery. En Tikery. Y por supuesto, me imagino que si entra a tus redes, también vamos a tener eso. No lo pierdas. Mire que mayo está a la vuelta de la esquina. Ya se nos fue marzo prácticamente. Ya, listo. Entonces, no espera última hora porque eso tiene, obviamente, entrada limitada. Eso es imperdible, eso es imperdible. Pero, bueno, Diviana, una cosita que sí quería saber era que, o decirte, realmente públicamente agradecerte que tú le sigas llevando alegría a Venezuela, dentro de Venezuela. Gracias. Porque muchas veces eso es importante. Yo también estoy muy agradecida con todo ese público hermoso de Venezuela que me ha dado todo su cariño, que todavía me sigue poniendo en sus fiestas y que todavía sigue apoyando lo que hago. Qué bonito. Entonces, imagínate tú, más agradecida estoy yo. Claro. Oye, precisamente te quiero preguntar de eso, porque obviamente conocemos a una Diviana que va a los conciertos, que va a presentaciones, pero usted también la puede contratar porque está dando muchas fiestas privadas. Sí, privadas. Voy a estar en un parque, algo así como campestre. ¿Vale? 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 Sí. Junto a la Dama de las Mil Voces. Ay, Martín, el Pollo Brito. ¿Quién más va a estar? ¿Quién no recuerda? Oye, pero eso está bueno en ese parque. Ya, ya la mencioné. Vámonos para el parque, Gaby. Eso está buenísimo. Sí. Qué chévere que podamos contar además con ese... Mire, yo le voy a decir una cosa, porque además tengo el gusto de conocerla y de poder tratar con ella de vez en cuando. Donde Diviana llega, no solamente la gente se para y baila, sino ella es el alma de la fiesta. Sí. Ella es. Y tu hermana también. Sí. ¿Qué canciones cantan juntas? ¿Cuál es la que más les gusta a ustedes cantar juntas? Bueno, a veces hacemos un performance de una canción de Donna Summer. Ay, es de escucharlo. Ay, mira, ya te hicieron un compromiso. Ah, regálame un pedacito. Y con eso nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de Diviana. Pero escúchenla. Raining is pouring, my love lies pouring me to tears, after all this year. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign, no romance. We don't stay in the shade. Ya, hasta ahí. ¡Guau! ¡Muyo! ¡Ey, pero qué pronunciación! ¡Muyo! 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 Gracias.